La vida La vida se pasa y te olvidas de amar A uno que le gusta pasar bien en la vida Y se entrega por plata, esa no sirve para nada No sirve para nada Escucha, deja el egoísmo Desecha la envidia y el rencor Llénate de sueños e ilusiones Ábrete a la vida con las ansias de vivir Disfruta lo que tienes Piensa que el mundo es todo tuyo Eres el dueño del aire, de las estrellas y el sol Siente la alegría y brinda porque existes Echa pa'lante amigo y no mires atrás Yo te traigo la rumba con limón y panela Pa' que tome guarapo pa'l guayabo del ron La mujer que le gusta pasar bien en la vida Y se entrega por plata, esa no sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada, no sirve para nada. No sirve para nada, no, 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 no sirve para nada. Si ya no quieras por plata, no sirve para nada, que yo te traigo la rumba buena. No sirve para nada, para que goces, no sirve para nada. Ay, mamita, no sirve para nada, que yo te entrego mi vida entera. Para que hagas lo que tú quieras, no sirve para nada. Oh, no, mi negra. No sirve para nada. ¡Oh! ¡Mazacote! No, 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 no sirve para nada. Para que goces, no sirve para nada. Con esta rumba, no sirve para nada. Y tú tomes guaracolera, no sirve para nada. Tiene limón, no sirve para nada. Tiene panela, no sirve para nada. Y lo revuelve bien rico, mamita, no sirve para nada. Toma por dientes tu pelo, tromita, no sirve para nada. Así, así, no sirve para nada. ¡Y nos vamos! No sirve para nada. ¡Patepito! No sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. ¡Gracias!